El director de Migraciones deslindó toda responsabilidad de la institución a su cargo con relación al supuesto ingreso de dos militares venezolanos a nuestro país el 12 de noviembre pasado, tras el arribo de un avión militar venezolano en el hangar de la Fuerza Aérea para recargar combustible. En ningún momento se solicitó la presencia de funcionarios de la Dirección General de Migraciones en ese hangar para que ninguna de estas personas puedan hacer trámites migratorios. Y también aclaro que la Dirección General de Migraciones en el hangar de la Fuerza Aérea no tiene presencia debido a que es una zona militar y que no es de uso frecuente. El director de Migraciones señaló que en el supuesto caso en que los dos militares venezolanos estén en nuestro territorio serían responsabilidad de la DINAC y de la Fuerza Aérea. Si el comandante de la Fuerza Aérea o el presidente de la DINAC permitieron que estas dos personas ingresen a nuestro país y hayan ingresado sin hacer los trámites migratorios ya es responsabilidad de estas dos instituciones. Vuelvo a repetir, a la Dirección General de Migraciones no se les solicitó asistencia y además de que en ese hangar no tenemos funcionarios apostados para los servicios migratorios, no así como en el aeropuerto Silvio Petidos. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC TV.